Empezamos una nueva serie, se llama, no, no se llama, se llama Reiniciando, ¿sí? Reiniciando se llama, sí, no tienen ni idea, ¿no? ¿Cómo se llama? Enero, ya terminó, algunos han vuelto de vacaciones, otros empiezan de vacaciones ahora y nosotros empezamos una serie, 10 domingos, hablando de un tema muy, muy interesante y es acerca de reiniciarnos espiritualmente. ¿Vieron cuando ustedes tienen una computadora más o menos, qué es yo, una Commodore 68? Los que son jóvenes no tienen ni idea de lo que es. Una un poco más moderna, digamos, como una IBM 21.1, por ejemplo. Y usted dice, bueno, quiero cargar el antivirus. Y ponen, ¡pum! Debe reiniciar la computadora. Yo tengo una que me dieron cuando estudiaba, chiquitita, que ponen ¡pum! ¡Reiniciar! Me voy, voy a trabajar, estoy toda la semana vuelvo y todavía sigue reiniciando. Ahora uno reinicia, hace pic, se apaga, se prende, vuelve a empezar todo otra vez, ¿sí o no? No podemos esperar. ¿Saben? El pueblo de Israel tuvo varios reinicios. Uno de los reinicios, el que vamos a tomar nosotros, fue una vez que el pueblo de Israel estaba cómodo y tranquilo. Más o menos como nosotros. Volvieron algunos de vacaciones, algunos se gastaron toda la plata, otros la tienen en la mano para gastarse la hora de vacaciones. Están todos felices. Y empieza el año y dice, es una buena época para reiniciar. ¿Saben? Y nosotros vamos a empezar con el primer tema de reiniciar, de la reiniciación, y es volver al libro sagrado, ¿sí? O sea, vamos a hablar de la Biblia. Un tema que me encanta hablar. Así que si tardo más de una hora pueden irse, tranquilamente. Pero tengo una excusa, porque acá dice el pasaje que la gente estuvo atenta desde el alba hasta el mediodía. Así que si no cubrimos todas esas horas, ustedes se pueden ir, ¿está bien? Para no ser menos que el pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿Saben? Les cuento, les vuelvo a contar, ya se las conté la historia una vez. El pueblo de Israel, dice Jeremías 25, 11 y 12, iba a estar cautivo durante 70 años. Si ustedes leen Segunda Crónica, especialmente los capítulos finales y en los capítulos finales de Jeremías, ven que Nabucodonosor se llevó al pueblo de Israel en tres tandas. En la primera tanda se lo llevó a Daniel, el que propuso en su corazón, no a Daniel Guardia, era Daniel el profeta que se propuso en su corazón no contaminarse. En la segunda tanda se llevó a Ezequiel, el de las visiones de los ángeles que tenían cuatro caras y cuatro cabezas. Y en la tercera tanda, dice Jeremías, se llevó 4.600 personas. ¿Me hiciste loco con los números? Vamos a ver que los números son importantes, después los vamos a ver. A mí me apasionan, ¿eh? Los números en la Biblia. Eso no quiere decir que los vamos a ver todos. Pero algo muy interesante, ¿no? Unas 50.000 personas en total en el exilio. Algo muy interesante, Isaías 44.28, 200 años antes que nazca Ciro, el rey de Persia, Isaías dice que Ciro iba a permitir al pueblo de Israel volver a su tierra. Fíjense, ¿con qué vamos a tratar, eh? 200 años antes que nazca una persona, ya alguien lo llamaba por su nombre y le dice, vos vas a hacer volver a nuestro pueblo de Israel. 200 años antes, el pueblo de Israel todavía no estaba cautivo siquiera. ¿Entienden? Y Ciro ni siquiera existía su pueblo. Es más, existía pero muy pequeño porque eran persas y lo que dominaban eran los babilonios. Ahora algo más. Interesante, ¿sí? Pasaron los 70 años y el pueblo de Israel volvió por un decreto de Ciro, ¿sí? Si les interesa el tema pueden leer o pueden estudiar las 70 semanas de Daniel. Ahí hay un detalle completo de eso. Estoy diciendo todo esto porque lo que vienen después de mí van a tocar también estos temas. El grupo de Israel volvió en tres tandas. El grupo más grande volvió con Sorobabel, 42.000 y un poco más de personas. No lo digo yo, lo dice el libro de Esdras y el libro de Neemías. Después otro grupo volvió con Esdras, un grupo donde estaban los, especialmente los que servían al templo, los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley, algunos nobles. Y después un grupo, un poco más numeroso que el grupo de Esdras, volvió con Neemías. Y eso es donde nosotros nos situamos hoy. Sorobabel construyó el templo. Bueno, 70 años después, tardaron un poco, se llevaron un poco de tiempo. El pueblo de Israel estaba triste por el templo que habían construido. No porque no fuera grande como el otro, sino que porque faltaba algo muy fundamental, que era el arca de Dios, ¿sí? Si a ustedes les interesa la historia de Israel, no porque sea un libro inspirado por Dios, pero en Segunda Macabeos, 2.22, alguien me va a decir, vete, si está Macabeo, es un hereje. Pero la historia de Israel dice que pasó con el arca. No vamos a creerle todo porque no es inspirado por Dios, pero podemos pensar que, ahí dice que Jeremías hizo algo con el arca y no estaba cuando construyeron el templo. Entonces, el pueblo de Israel, dice, lloraba, viéndola, recordando lo magnífico que era el otro templo, pero se demoraron porque los habitantes de Israel, los que vivían antes, los antiguos samaritanos, Samaria estaba a 60 kilómetros de Jerusalén, empezaron a hacer líos, se rebelaron, hacían piquetes, quemaban gomas, tiraban gomeras, vino uno y tiró un mortero a la plaza de Mayo de esa época y no pudieron seguir construyendo. Vinieron a Geo Zacarías, animaron al pueblo, miren qué rápido estoy contando la historia, no se preocupen, ya vamos a llegar. Y volvieron a construir. Entonces, se necesitaba alguien que organice todo lo que es la vida religiosa y Dios elige a Esdras, Artajer que le dice a Esdras, volvé a tu tierra, llévate un grupo de personas y andá a reconstruir la vida religiosa. Pasaron 13 años, no se sabe nada más de Esdras, salvo que está en su libro, podemos leer un poco más sobre él, y vuelve Neemías. Esta historia es más conocida, ¿verdad? Neemías construye, ¿qué construye Neemías? ¿Los muros? ¿En cuántos días? Alguien dice 40 días de construcción de muros, no, son 52 días tardaron, ¿sí? 52 días, rapidísimo lo construyeron. Y después empezaron a hacer algunas reformas políticas y sociales, porque Neemías era gobernador, Neemías era el líder, ¿sí? y organizó todo lo que es la vida social y civil y también un poco religiosa de Israel. Pero, llegamos a el capítulo 8 de Neemías, ahí vamos a abrir nuestras Biblias, capítulo 8 de Neemías, ahí nos vamos a detener un poquitito más otra vez, pero no se preocupen, no mucho. Dice, la última parte del versículo 73 del capítulo 7. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus, dice, ciudades. Además, tengo que detener otra vez antes de empezar completamente el estudio, como una introducción. ¿Saben qué interesante? Que no era cualquier mes el mes séptimo. Saben que Israel tenía siete fiestas establecidas para el Levítico, después se agregaron dos más, se agregaron Hanukkah, más o menos el 20, 27, del 20, 25 de diciembre por los Macabeos, la fiesta de Purín, que se agregó después del libro de Estén, pero eran siete fiestas, siete fiestas, tres fiestas, eran en primavera, que eran Pascua, los panes y levadura y las fiestas en las primicias. Vos te dicen, ¿para qué me sirve todo eso? Espérenme un segundito, ya vamos a llegar. Cincuenta días después, ¿qué fiesta había? En el verano, en el seco verano israelí. Pentecostés. Porque pente significa cincuenta días después de la Pascua. Y después, llegaba el tiempo de las cosechas, del final de las cosechas para celebrar, y tenían el primero del mes siete, escuchan bien, la fiesta de las trompetas. Después se llamó Rosh Hashanah, Años Nuevos Judíos. Piensen, porque ahí vamos a venir a nuestro tiempo. Después de esa fiesta, durante diez días, se llamaban los días terribles. Y era el día donde la gente se... Hacía una introspección de su vida y se afligía y pedía perdón por sus pecados, porque el ocho del mes siete, otra vez mes siete, estaba el día de la expiación, o el día del perdón, o como se conoce ahora, Yom Kippur. Piensen, ¿sí? Después había durante siete días, el día quince del mes siete, estaba lo que se llamaba la fiesta de los tabernáculos, o lo que nosotros vamos a llamar, o ahora se llama Sukkot. Durante ocho días el pueblo era feliz, disfrutaba, festejaba, el fin de toda la cosecha en Israel, o sea, tanto de los árboles, como de las plantas de cereales, como de los animales. Y era un día de los hijos, y ahí nos encontramos nosotros en este pasaje. ¿Vieron? O sea, el pueblo se encontraba ahí porque tenían que venir obligatoriamente. ¿Sí? Es como nosotros, ¿sí? ¿Por qué venimos nosotros acá? Porque tenemos que venir, ¿o no? Si alguien te dijera, bueno, no tenemos más culto, se suspenden por tres meses. ¿Alguien viene acá? Porque dice, yo quiero ir, yo quiero ir. ¿Sabes qué se pasó con el pueblo israelí? El pueblo se juntó, porque se juntó en santa convocación. Y dice, versículo 1, vamos a leer el capítulo, dice, Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Aquí me detengo otra vez en la lectura. El día judío no era como nuestros días. Primero el mes judío es un mes lunar, así que duraba 354 días, 12 horas y 78 partes de 1080 partes que tiene el día judío. No importa, no se lo memoricen. Pero el día y la noche, judías duraban 12 horas, pero no eran 12 horas como nosotros de 60 minutos, sino que se tomaba desde la salida del sol hasta que se ponía el sol y se lo dividía por 12. Y por ahí una hora duraba 71 minutos en verano y en invierno duraba 51 minutos una hora. ¿Entienden eso? Por eso no podemos decir, ah, no, judío, tuvieron 5 horas parados. Piensen que estaban en otoño, las noches eran más largas que los días, así que no podemos pensar que tuvieron tantas horas como 5, pero sí, estuvieron entre 2 horas y media y 3 horas y media, 4 horas. Piensen acá. Yo llego a hablar 1 hora y 10 y me matan todos. Si se van todos, quedo hablando yo solo, Graciela, espero que no se vaya, pero también capaz que se va a mil y se va seguro. ¿Sí? Ay, perdón, mil. Bueno, sigo leyendo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Ilcías y Maasías, a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedahías, Misael, Malquías, Azum, Azba, Abadana, Zacarías y Mesulam. Podían haberse llamado Carlos, Marcelo, Diego, pero no. Abrió pues Esdras del libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió Amén, Amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, bueno, todos los que nombré antes, dice, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8 Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Neemías, el gobernador y el sacerdote Esdras le escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo día santo es a Jehová nuestro Dios no os entristezcáis ni lloráis. Recuerden, porque era un día de fiesta el día de las trompetas, ¿sí? Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo id, coméd grosuras y bebéd vino dulce y enviá porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Señor no os entristezcás porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callar porque es día santo y no os entristezcáis y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo sacerdotes y levitas a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén diciendo salid al monte y traed ramas de olivo de olivo silvestre de arrayán de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado en sus patios en los patios de la casa de Dios en la plaza en la puerta de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande y leyó en el libro de la ley de Dios cada día desde el primero hasta el último e hicieron la fiesta solemne asamblea según el rito si acabo de tirar el micrófono ¿no? bien ¿saben? dice Amós 8.11 hablando de estos días que estamos leyendo aquí dice habrá hambre y sed en la tierra pero no hambre y sed hambre y sed de agua y de comida sino hambre y sed de oír la palabra del Señor esta era la situación del pueblo israel ya estaban seguros habían construido sus casas antes la habían construido en el tiempo de Sorobabel habían construido el templo ya tenían un templo no como el que ellos querían pero ya lo tenían habían construido el muro y se sentían seguros entonces los líderes pensaron que faltaba reconstruir reiniciar espiritualmente al pueblo ya lo había hecho Edras antes pero siempre es bueno pensar que un verdadero avivamiento solo es posible cuando volvemos a la palabra viva ¿si? lo vuelvo a repetir o lo repito mejor dicho un verdadero avivamiento solo es posible cuando volvemos a la palabra viva y san hay tres elementos de un verdadero reinicio un verdadero avivamiento espiritual a veces voy a decir reinicio a veces voy a decir avivamiento porque podemos usarlo como sinónimo ¿saben lo primero? que encontramos allí es una multitud predispuesta ¿saben? dijimos que era el primer día del mes Tirri el séptimo mes llamado Tirri después de la cautividad se llamó así ese mes ¿saben qué significa el nombre Tirri? significa comienzo o sea no es casualidad nada en la palabra ¿saben por qué? porque como el pueblo Israel era un pueblo agrícola o ganadera en el mes séptimo comenzaba la vida por eso el día de la fiesta de las trompetas ellos comenzaban el año agrícola o sea empezaban a reunirse para pedirle a Dios la lluvia de invierno que era el tiempo donde llueve en Israel absolutamente y empieza a llover más o menos a fines de octubre y entonces ellos dicen ahí se juntaban pero ¿saben qué interesante? que dice versículo 1 se juntó el pueblo como un solo hombre ¿saben? tres características veo en la multitud porque era una multitud predispuesta en primer lugar se presentaron con expectativa dice versículo 1 que dijeron a Esdra se le escriba fíjense que trajera el libro ¿qué dice? de la ley de Moisés la cual ¿qué dice? ¿qué dice? ¿quién le había dado? Jehová ¿a quién? a Israel ¿se ve? hermano este es el punto de inflexión de nuestra vida cristiana ellos tenían bien en claro que lo que iban a escuchar era la palabra de Dios no nos tienen que quedar ninguna duda ellos le dijeron Esdras trae el libro de Dios porque Dios se lo había dado a Israel tenían esa expectativa ¿saben? a veces pienso que nosotros venimos a escuchar la Biblia y la Biblia es una colección de libros y a veces cuando nos sentamos nos acostumbramos tanto a leerla y a pasarla que es solamente un libro que tiene buenas historias que tiene buen principio y buen fin que tiene un buen argumento pero nos olvidamos que donde estamos tratando no es cosa vana es nuestra vida porque es la palabra de Dios y ellos se presentaron con expectativa diciendo Dios es el que habla y eso dijeron trae el libro de Dios trae el libro de Dios ¿saben? yo sé que nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios pero dos versículos quiero recordar 2 Pedro 1.21 dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo ¿saben qué significa que fue inspirada? no solo que fue dicha por Dios respirada por Dios acerca de lo que ellos debían decir sino también ellos fueron impulsados por Dios a escribir y el versículo más conocido que quizás deberíamos poner todos nosotros en el principio de nuestras Biblias deberíamos memorizar y repetir todos los días de nuestra vida 2 Timoteo 3.16 ¿qué dice? lo sabe todo ¿verdad? cualquiera lo sabe es bueno para memorizar toda toda escritura otra vez otra vez todos juntos toda de vuelta de vuelta todos juntos toda otra vez toda ¿saben qué significa toda? toda toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿saben hermanos? cambiaría nuestra vida espiritual si nos presentáramos con la expectativa que se presentó la multitud Dios va a hablar y todos se le dijeron es traer el libro de Dios ¿saben? cuando alguien presenta al predicador y dice alguien va a venir un predicador no importa quien sea y va a abrir la palabra de Dios donde se abre en la escuela dominicana en los grupos pequeños en el culto en nuestra propia casa es el libro de Dios a ellos no les quedaba ninguna duda por eso se presentaron con expectativa ¿con qué expectativa venimos nosotros al culto? pregunto yo me pregunto a mí a veces soy muy profesional escuchando ¿sí? y alguien yo ya estoy diciendo acá se le quería mejor este punto acá le quedaría mejor el literado así acá me parece que este versículo hubiese sido más pero son las palabras de Dios espero que todas las mañanas que vengamos aquí a juntarnos sepamos que Dios va a hablar por medio de su palabra se presentaron con expectativa pero también algo más se pararon para escuchar fíjese versículo 3 dice versículo 3 dice en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender y hoy todo el pueblo estaba atento a la ley de Dios versículo 5 dice y cuando lo abrió y cuando abrió el libro todo el pueblo estuvo atento versículo 7 dice y hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar ahora esa palabra atento es interesante porque en el versículo 5 la RBR que es la Biblia que tengo yo y que seguramente tiene la mayoría dice cuando se abrió el libro todo el pueblo estuvo atento sin embargo todas las otras versiones la NTB la NBI la RBR 2005 todas las otras versiones dicen ahí que cuando abrió el libro todo el mundo se puso de pie o sea que interesante que para que ellos pudieran atender todos se pararon se pararon para escuchar ¿saben que me dice eso? dos cosas respeto y reverencia respeto y reverencia ¿saben por qué? porque sabían que Dios era el que iba a hablar y dice estamos atentos por eso nos ponemos del pie por respeto y por reverencia ¿saben? donde todos sacamos el estudio todos lo vamos a sacar del mismo lugar decía que quizás los cultos están al revés que nosotros nos paramos cuando cantamos y nos sentamos cuando alguien lee la Biblia ¿no? pero es interesante que aquí estuvieron parados por lo menos tres horas ¿pero saben por qué estaban parados? no porque decían bueno mejor es así solamente por ritual porque era una demostración de estar atentos y de estar en reverencia ante la palabra de Dios ¿saben? ser reverente no significa que estamos con cara de limón hervido podemos estar alegres podemos estar expectantes vamos a estar ansiosos pero igual estamos en una actitud reverente ¿saben? una forma de prestar atención es tomar apuntes yo no sé miren yo tengo papeles por todos lados ¿no? tomo apuntes hasta de los que se comparten en la cena pero es una costumbre que tomé pero ¿saben? me doy cuenta que cuando me olvido bueno ahora ahora se graba todo ¿no? ya no quizás alguno dice ¿para qué tomar apuntes? y se graba todo pero ¿saben? cuando no recuerdo algo que escuché unas semanas atrás porque yo parezco a Dory ¿vieron? después que buscan Nemo tengo memoria corta pero después me acuerdo todo como un año después o seis meses después no me acuerdo todo lo que por ejemplo no me acuerdo que se ayunó esta mañana pero sí me acuerdo todo lo que hice la semana pasada cuando no recuerdo algo me acuerdo que en alguno de estos papeles lo escribí y empiezo a buscar y tengo papeles amarillos por todas partes o sea hermano animo a todos aquellos que toman nota tomemos nota porque eso nos hace ver que estamos atentos y son el pueblo de Israel la multitud estaba predispuesta ¿por qué? porque se presentaron se presentaron con una buena actitud expectantes se pararon para escuchar pero también algo más se propusieron entender fíjense cuántas veces se repite la palabra versículo 2 dice todos estaban todos los que podían entender ¿sí? eso nos puede llegar a pensar que había niños entre 8, 9 y 10 años en las escuelas rabíricas ya los niños iban desde muy corta edad así que había niños también en la congregación no nos podemos detener aquí no vamos a discutir sobre el tema versículo 7 dice que los levitas hacían entender al pueblo y el pueblo estaba atento versículo 8 dice que los levitas y Edra leían en el libro de la ley y le ponían el sentido de modo que dice entendiesen la lectura y la forma de reacción también habla de que entendiesen la lectura todos los que estaban ahí que también estaban procurando entender lo que se leía versículo 9 dice también versículo 12 perdón dice porque habían y todo el pueblo sufó a comer a beber a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque y dice habían entendido versículo 13 dice al día siguiente volvieron a llamar a Edra dice y los sacerdotes y levitas para dice entender las palabras de la ley ¿saben qué significa esto? que ellos hicieron el esfuerzo de entender después vamos a hablar sobre los que explican también pero ¿saben qué hacían la multitud? procuraba entender eso significa hacían el esfuerzo hacían el esfuerzo para entender ¿saben? a veces esto tiene que ver con nuestra preparación el día anterior ¿sí? si nosotros nos acostamos a las 4 de la mañana y después queremos entender lo que alguien nos está explicando va a ser muy difícil si nos cargamos con todos los problemas de la semana y nuestra cabeza está volando mientras alguien está explicando nos va a ser muy difícil entender ¿saben? entender requiere un esfuerzo y ellos ponían el esfuerzo en entender lo que se les estaba diciendo ¿saben hermanos? a veces hay pasajes muy difíciles cosas que decimos esto es incomprensible pero no nos rindamos si no entendemos algo y pongamos el esfuerzo en tratar de saber porque solo cuando entendemos lo que Dios tiene para nosotros nuestra vida cristiana va a ser autóctona e independiente si no sabemos qué hacemos copiamos lo que hacen los demás y decimos ah eso está mal ¿y por qué? porque él me lo dijo ¿y él de dónde la sacó? se lo dijo él ¿y él de dónde? se lo dijo aquel ¿y aquel de dónde? me lo dijeron allá ¿y nadie lo vio en la Biblia? ¿saben? nuestras convicciones deben ser propias y está bien y está bien que un día tengas una convicción y el otro día la cambies siempre y cuando lo entiendas en la palabra de Dios ¿saben qué es fundamental? que entendamos pero necesitamos hacer el esfuerzo proponernos entender lleva trabajo comprender a veces hay que leer un versículo 10 12 15 veces para entender lo que significa no solo para memorizarlo para entenderlo solamente y a veces para entender un pasaje hay que leer lo que dice antes y lo que dice después y a veces para entenderlo hay que leer todo lo que dice el libro entero y a veces no nos alcanza y tenemos que leer todos los libros que tienen relación con ese libro y a veces para entender un pasaje hay que leer también el Nuevo Testamento para entender algo del Antiguo Testamento pero hay que hacer un esfuerzo y ellos procuraban entender nosotros tenemos pereza mental yo me incluyo no entiendo algo digo es muy difícil hicimos algo para entender si alguien me explica a mi como jugar al Fortnite lo entiendo en dos minutos y eso que no sé nada de juego Billy puede ser testigo de lo bien que juega los juegos pero sabes para entender la Biblia digo es muy difícil muy raro si no entendemos usemos otra versión si no entendemos con esa pidamosles a alguien que nos explique si no nos alcanza con esa vayamos a otro que nos explique y sepa un poco más pero ellos procuraron entender ¿saben por qué? porque si no oímos y no entendemos ni siquiera nos salvamos repito ¿cómo alguien se salva? porque oye la palabra de Dios y la entiende no podemos cambiar nuestra vida si nosotros no entendemos lo que Dios dice y entendemos cuando tomamos tiempo y hacemos el esfuerzo para entender prestamos atención ellos prestaban atención estaban de pie con la boca abierta diciendo mirá lo que Dios nos dice ¿saben? no era la primera vez que se leía la Biblia o la Torá se había leído muchas veces ya y ellos escuchaban pero ¿saben? un verdadero reinicio no solo necesita una multitud predispuesta sino también había allí o encontramos allí maestros preparados maestros preparados ¿saben? es interesante porque había dos clases de maestros ahí encontramos primero había maestros preparados para exponer Esdras dice llamaron a la escriba Esdras ahora es interesante Esdras si vamos a leer Esdras capítulo 7 vamos a encontrar quién era Esdras recuerden 13 años estuvo Esdras trabajando en la vida de las personas hasta que Nebida lo volvió a llamar fíjense qué dice de Esdras su propio libro dice Esdras 7.6 Esdras diligente en la ley de Jehová todo estoy leyendo la versión RBR versículo 11 escriba Esdras versado en la ley de Jehová versículo 12 Esdras erudito en la ley de Jehová versículo 21 escriba de la ley de Dios del cielo pero ¿saben por qué? Esdras capítulo 7 versículo 10 vamos a leerlo allí den vuelta a Enemías vuelvan para atrás bastante conocido el texto para aquellos que enseñan la palabra de Dios dice ¿saben por qué? era era diligente versado erudito escriba doctor porque dice Esdras había preparado su corazón para inquirir significa estudiar en profundidad buscar tesoros ocultos para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos ¿saben hermanos? se necesitan hombres que expongan la palabra de Dios y mujeres con mujeres pero ¿saben? la pregunta es ¿no? la que Pablo le hubiese hecho a sus discípulos ¿saben qué? cuando Pablo fundó una iglesia lo primero que hizo fue buscar maestros porque es la tarea principal de la iglesia dentro de la iglesia preparar maestros y que son maestros porque dice 2 Timoteo 2 2 encarga en la versión NBI encarga a creyentes dignos de confianza que estén capacitados para enseñar también a otros le dice Pablo lo que oíste de mí ante muchos testigos encarga a hombres dignos de confianza que sean capaces de enseñar y saben un reinicio necesita maestros preparados preparados para exponer la exposición de la palabra de Dios al hombro dice Salmo 119 por eso debemos prepararnos para exponer y saben eso no significa que solo debemos aprender la Biblia sino tenemos que aprender técnicas debemos aprender a hacer un buen powerpoint debemos aprender algunas cosas de manejo de personas y muchas otras cosas es mucho trabajo exponer pero sabes también no solo había maestros capacitados para exponer también había maestros capacitados para explicar saben dice que ahí había algunos algunos levitas que explicaban la ley y dice versículo 8 que estos levitas leían la ley y ponían el sentido para que los demás entendiesen la lectura saben quizás ningún levita iba a exponer pero si eran muy necesarios para explicar al pueblo y sabes esa es la tarea de todos aquí todos nosotros estamos capacitados y tenemos que estar dispuestos a aprender a explicar la palabra de Dios como hacían los levitas ahora es algo curioso mira fíjense porque soy amante de los números dice el libro de Neemías y también el libro de Esdras que con Sorbaveno vieron más de 42 mil personas prestan atención ¿saben cuántos levitas volvieron? 74 esos levitas de que habla ahí son los levitas maestros eso era de uno en más de 500 personas fíjense dos iglesias de nosotros y todavía no había un maestro ahora eso no es todo en Esdras capítulo 6 dice que Esdras cuando va a volver junto a un grupo de personas sacerdotes levitas maestros y los lleva a acampar junto al río que van y ahí se lleva todos los tesoros de la casa de Dios en la obra de la plata para devolvérselo y dice y empecé a mirar y a observar que no había ni un solo levita ni uno solo entonces dice lo fui a buscar por todas partes y encontré dice encontré ¿saben cuántos encontró? 18 curiosidad de los números ¿verdad? por eso amo los números en la Biblia que pocos que pocos la Biblia dice la mies es mucha a los obreros pocos robar al Señor de la Miblia es que en vivo los asumir no solo a predicar también a disipular y a enseñar debemos prepararnos para explicar la palabra de Dios ¿saben? este año es un buen año para hacer gran cantidad de grupos pequeños de pura enseñanza bíblica pero debemos tener maestros capacitados para explicar ¿saben? alguien dice que enseñar es impartir conocimiento eso no es enseñar solo se enseña cuando alguien aprendió si yo digo todo lo que tengo que decir y explico todo lo que tengo que explicar pero nadie entendió no enseñé nada maestros preparados para exponer para explicar pero por sobre todas las cosas maestros preparados para estudiar porque ¿saben? no se puede ni exponer ni explicar si no estudiamos ¿saben? le pregunté a Daniel en esta semana ¿cuánto era el porcentaje de alumnos extranjeros? no extranjeros sino de otras iglesias que venían a la escuela bíblica el 50% de los alumnos que vienen a la escuela bíblica nuestra escuela bíblica son de otras iglesias ¿saben? es una gran herramienta para preparar maestros ya algunos que han pasado por la escuela bíblica están explicando la palabra de Dios ¿saben hermanos? no se pierda la oportunidad de aprovechar una herramienta como la escuela bíblica apenas termine acá vas a hablar con Javier y digale yo me quiero anotar en la escuela bíblica quiero ser un maestro preparado quizás con el tiempo para exponer pero quiero ser un maestro preparado para explicar ¿saben? no es fácil explicar primero lo tengo que saber y si no estamos preparados para estudiar no vamos a poder explicar nada la palabra de Dios solo causa efecto en la vida de las personas cuando las personas se entienden y el pueblo estaba así y los maestros estaban así ¿saben? no solo había una multitud predispuesta no solo había maestros preparados sino también pasó lo que debía pasar hubo un movimiento poderoso un movimiento poderoso ¿saben? cuando la multitud escuchó la lectura y la entendió obró ¿saben qué dice Hebreos 4.12? que la palabra de Dios es dice viva y qué dice eficaz y que es cortante como espada de dos filos y penetra hasta el fondo de los huesos y dice ¿qué? disierne los pensamientos y las ¿saben? mucha gente puede decirte yo sé lo que pensás quizás puede ser pero nadie puede decirte yo sé cuáles son tus intenciones ni siquiera nosotros a veces sabemos cuáles son nuestras intenciones porque engañoso es un corazón más que todas las cosas y se deleitan engañarnos eso es lo que significa perverso pero la palabra de Dios sí que las disierne y aplica lo que Dios quiere para nosotros por medio del poder de su espíritu a corregir nuestro malvado corazón ¿lo saben? ¿por qué también Isaías 55 versículos 10 y 11 ¿se acuerdan? ese versículo dice como el rociero y la lluvia no vuelve a mí sin haber llevado frutos sino que moja la tierra y la humedece y produce frutos a ciento dice mi palabra no vuelve a mí vacía sino que hará lo que yo la mandé a hacer ¿se ven? siempre que la palabra de Dios se expone tiene un resultado o ablanda nuestro corazón o lo endurece como una piedra nunca es neutral la Biblia nunca es neutral cuando entendemos lo que Dios quiere o nos rebelamos contra Dios obedecemos y nos humillamos eso es lo que pasó con el pueblo ¿saben qué pasó? primero adoraron dice el pueblo lloraba escuchando la palabra de Dios y se inclinaron a tierra y levantaron tu mano y hicieron ¡amén! ¡amén Dios! ¡te alabamos! ¿saben? era un día festivo ellos no podían hacer eso el día de año nuevo era un día de alegría por eso los bebés decían levántese alegres vamos coman miel y manzana ¡arriba, arriba! pero el pueblo dice adoró ¿por qué? ¿saben por qué? porque cuando uno escucha la palabra de Dios reconoce lo malo de su pecado y eso pasó con el pueblo ¿y saben qué también pasó? después se alegraron dice el pueblo fue y empezó a repartir porciones dice versículo versículo 9 y Neemías el gobernador y el sacerdote de la escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo día santo es a Jehová nuestro Dios no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley ¿sí? luego les dijo id comer grosuras repartidas a los que no lo tienen dice porque día santo es a nuestro Señor no os entristezcáis porque dice el gozo de Jehová es vuestra fuerza ¿saben? esas son dos cosas que hace la palabra de Dios cuando la entendemos primero nos humillamos profundamente y produce la tristeza suficiente en nuestro corazón por saber que pecadores que somos porque nos enfrentamos a la palabra de un Dios santo contra nuestro corazón pecaminoso y ahí adoramos caemos de rodillas a tierra y decimos Dios perdón por nuestro pecado no porque alguien me lo contó sino porque yo lo entendí lo entendí de la palabra de Dios fíjense donde usted se convirtió pasó eso ¿verdad? usted entendió que era pecador y se iba al infierno y que Cristo murió por su pecado y entonces se alegró cuando se dio cuenta que podía ser salvo diciendo que Cristo que entra en su corazón así también es la palabra de Dios nos alegramos de saber que tenemos un Dios tan grande que se humilla para comunicarse con nosotros pero saben que hicieron también en tercer lugar no solo adoraron no solo se alegraron actuaron actuaron dicen los versículos que siguen especialmente desde el versículo 14 algunos verbos dice se reunieron hallaron habitaron salieron trajeron hicieron hubo alegría ¿saben qué? se movieron ¿saben? hay dos formas de mover a una congregación diciéndole desde acá arriba desde ahí abajo vamos, vamos vamos arriba vamos, vamos hay que ganar el mundo hay que convertir esto hay que ir por los barrios hay que hacer esto hay que hacer un vamos, vamos, vamos o como hicieron ellos leyendo la palabra de Dios para que entiendan ¿cuál movimiento piensas que es más poderoso? el que depende de mi ánimo y decirle vamos, vamos, vamos o el que depende de Dios moviendo a su pueblo por medio de su espíritu por medio de la palabra de Dios ellos hicieron así actuaron ahora sabe algo interesante ¿sí? dice el versículo 18 al final ya terminando para que no me maten y que no estemos acá desde el alba hasta el mediodía aunque ya estamos cerca del mediodía dice leyó Isdras en el libro de la ley de Dios cada día porque lo volvieron a llamar otro día ¿no? desde el primer día hasta el último hicieron la fiesta solemne por siete días y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito ¿saben cuál era el rito que tenían después de la fiesta de Sukkot después de vivir en Sukkot que era la cabaña y de pasar todo el tiempo en Sukkot era el día de comienzo de lectura de la Torah en el año era la fiesta de la Torah después especialmente después del tiempo de Maimólides ¿sí? unos 300 años después de Cristo ¿pero saben qué hacían ellos ese día? empezaban a leer la Torah otra vez durante todo el año pregunto pregunto no quiero que me denate la mano ¿cuántos de acá tienen un plan de lectura anual de la Biblia? podemos empezar como desafío en nuestras casas con un plan de lectura anual ¿saben en la hora silenciosa hay un plan de lectura cronológica de la Biblia? de ir y venir de un libro a otro pero si quieren pueden agarrar Génesis y leer hasta Apocalipsis o pueden decir bueno empiezo por el Nuevo Testamento o empiezo solo por el Antiguo o salteo Ezequiel que no entiendo nada y empiezo si leen tres capítulos por día el año que viene nos encontramos aquí habiendo leído yo les prometo algo miren les prometo un regalo barato porque son un montón a todo el que termine la Biblia de leer toda la Biblia desde Génesis y Apocalipsis me comprometo usted me dice yo la terminé ¿está bien? ¿están de acuerdo? no, no ¿no está de acuerdo nadie? pero ¿saben? si no leemos la Biblia no volvemos al libro sagrado no reiniciamos nada seguimos siempre en la misma situación ¿saben por qué? porque Dios escribió un libro y nos lo dio a nosotros y la pregunta es ¿con qué expectativa? nos presentamos ante él como es una colección de libros es interesante porque tiene muchos números está bueno porque la geografía es espectacular y la historia y o decimos ¡eh, eh! traigan el libro basta de canciones basta, basta traigan el libro vamos que alguien predique ojalá que este sea un año de nuestro regreso al libro sagrado a oír a leer a estudiar a memorizar y a meditar miren, cinco la Biblia la tenemos con toda la mano completa pero que comencemos leyendo haciendo un plan de lectura digamos yo hoy voy a empezar a leer la Biblia y que eso sea mi desayuno de cada mañana así vamos a terminar con un video que habla sobre el libro de Dios y después cuando termine le voy a pedir a alguien que ore le voy a pedir a le voy a pedir a si, da... le voy a pedir a la Biblia